En una época normal, sin la pandemia que hoy azota al mundo, el promedio de ocupación de las unidades de cuidados intensivos en Antioquia supera el 80%. De ahí la urgencia declarada por las autoridades de aumentar la disponibilidad de estos lugares destinados para el tratamiento de pacientes en estado crítico. La cifra actual revela un panorama esperanzador, según el doctor Eduardo Cardona, especialista en urgencias. En la actualidad, pues estamos antes con una ocupación baja en la mayoría de los servicios. Nosotros en este momento estamos manejando un promedio de ocupación alrededor del 60% de las camas de cuidado crítico. Este profesional de la medicina destacó el esfuerzo de los investigadores y promotores de los ventiladores mecánicos que esperan el visto bueno del INVIMA, pero advirtió que, aunque pueden reforzar la respuesta en caso de requerir una atención masiva de pacientes, no brindarían plena garantía de éxito en los tratamientos. Cuando el paciente lo vaya a requerir, mientras se libere un ventilador que verdaderamente le pueda proporcionar una mejor ayuda, porque hasta el día de hoy no sabemos cómo vaya a ser la evolución de estos pacientes en el momento de estar ventilados con un ventilador de esos que están en producción actualmente. Y de cara al futuro analizó la duda que asalta al mundo sobre la reincidencia del virus, pues aún no hay claridad y confirmación científica sobre si una persona puede volver a contagiarse después de estar curada. Lo que se empezó a ver en China es que hay gente que sí produce ciertos anticuerpos, o sea, algo de inmunidad, pero no sabemos esa inmunidad por cuánto tiempo va a estar en el organismo. Insistió en la importancia de la autoprotección y coincidió con la visión de la Organización Mundial de la Salud, en el sentido en que la solución definitiva aún está lejos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.